Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Gran cena de pareja Los caballeros de la congregación están invitando a las esposas a una gran cena romántica el día 5 de diciembre a las 7 de la noche Ese evento se llevará a cabo en el Hotel Holiday Inn localizado en el 3710 de la 114 Street Corona, New York Para mayor información comunicarse con los hermanos Daniel Camposano, Fabio Cardona o el hermano Paulo Pantoja Atentamente, Comité de Caballeros y Pool Bootside ¡Gracias!